13, New Parade, va a hacer por el cajón número 9. Ahí tenemos los cajones, están a 300 metros de puesta de meta. Van a pasar dos veces por la tribuna del público. Aquí vemos al público, ahí la pelouse pegado a la valla, a la barandilla, que separa lo que es la pelouse de la pista para ver pasar de cerca y escuchar el tronar del galope maravilloso. Qué bien suena cuando van, sobre todo en un grupo numeroso como hoy, ver salir de inicio a 15 caballos a la vez galopando como truena y como tiembla hasta la pista. Pasa delante de uno y se nota, se percibe cómo se mueve el terreno. Ahí tenemos ese número 1 disparate, segundo favorito, momento tranquilo, relajado. Vemos que falta por entrar el número 2, Arenillas, también falta por entrar ese número 7 detrás, Capitán de la cuadra, Arevacos. También el número 6, ese número 10, Balabindu. Tenemos ya dentro, ahí veíamos la imagen del 6, Atorrante. Y el número 7, Capitán. Rumor, rumor de última hora en el paddock. Suena, se habla muy bien ese número 7, Capitán, con la monta de Esteban Melián, el aprendiz del carrario. También le ponen carrilleras, que es esa tira de borreguillo en los lados de la cara del caballo, que ayuda para centrar su galope. Vamos a ver, Capitán, vemos que faltan 3 por entrar. También falta ese número 10 de Balabindu. Seguimos buscando la referencia del público de taquillas. Favorito, el número 9, Vicente de Sanlúcar. Segundo, favorito, el número 1. Tenemos la imagen del balcón del Club Carudel, la zona más exclusiva del hipódromo. Ahí en primer término vamos a Claudín Casalis, que va a monta, solo el número 10 Balabindu. Ahora entra el 2, Arenillas. Lo hace también el número 7, Capitán. Y nos vamos a ir. Ahora ya sí, todo preparado y dispuesto para que dé comienzo esta tercera carrera, la tercera carrera de la jornada de hoy. Se da la salida a la tercera carrera, al premio Camprodón. Con 100 metros, con 15 participantes. Ya están todos en pista. Se van cimiendo poco a poco hacia el interior del recorrido. Vamos a ver quién toma la punta, quién se encarga de ir marcando el ritmo. De momento se pone al frente, Capitán. No quiere, lo hace el número 3 de Beti. En tercera posición, el número 15 de Stalari. Detrás uno de los favoritos, el número 1. Disparate por fuera. Viene el número 11, Daxayani. Y más atrás, cerrando el grupo de participantes. Vemos al número 8, de Jombo. Junto al número 2, de Arenillas. En punta, el número 3, Beti. Primero Beti, segundo disparate. Tercero, Capitán. Cuarta posición para el número 11, Daxayani. Ahí tiene problemas, Capitán. Se levanta el Joki, está a punto de caerse. Se ha llevado un susto. Se van los cuatro. Abren un pequeño hueco. Al frente, el número 3, de Beti. Segundo número 1, disparate. El número 4, de Capitán. Cuarto lugar para el número 11, de Daxayani. Detrás viene galopando el grupo principal. Perseguidor con el favorito. Con el número 9, de Vicente de Sanlúcar. Al frente de ellos. Junto al grupo principal, el número 15, de Talari. Talari, junto al 12, de Frine. Vicente de Sanlúcar. Al frente, continúan 4 en solitario. El número 3, de Beti. Segundo número 1, disparate. Tercera posición por el 7, Capitán. Cuarto número 11, de Daxayani. Detrás viene el número 12, de Frine. Junto al número 15, de Talari. A su vez, a ver un hueco sobre el grupo perseguidor. Comandado por el favorito, el número 9, Vicente de Sanlúcar. Primera posición está a la mitad, ahora. De la curva del pardo. Primera posición por el número 3, de Beti. Segundo número 1, disparate. Tercero número 11, de Daxayani. Cuarto posición por el número 7, de Capitán. Quinto es Frine. El número 12, junto al número 15, de Talari. Detrás el favorito, el número 9, de Vicente de Sanlúcar. Punto al quiebre, el número 4, de Montego Bay. Remata. Se abre por fuera también el número 13, de Niiparay. Para intentar buscar el remate en la recta final. Donde ya se encuentran. Les quedan 300 metros. Primera posición por el disparate. Con qué fuerza viene el 15, de Talari. Pasa al frente, Tali. Ahí viene el favorito. De Verde, el tordo. El número 9, Vicente de Sanlúcar. Primero Talari. Segundo, Vicente de Sanlúcar. Tercero, Frine. Remata Montego Bay. Aguanta en punta a Talari. Le sobrepasa Vicente de Sanlúcar. Primero el favorito. Ahí va el 9, Vicente de Sanlúcar. Va a ganar. Gana número 9, Vicente de Sanlúcar. Segundo, número 15, Talari. Tercero, mantiene número 12, Frine. Cuarta posición para el número 4, Montego Bay. No va a sorpresa. Ganó al favorito. Que venía atrás, tranquilo, relajadito. Dejando hacer a los cuatro. Que se encargaron de acelerar la marcha de la carrera. Pero dio cuenta de todos en la recta final. Ganó Vicente de Sanlúcar, el número 9. Con la monta del jockey checo. Yalache, que ya lleva a todos. Dos hoy, dos de tres carreras disputadas. Va al frente de la estadística de jockeys. Llegaba hoy con 18 victorias. Bueno, pues ya suma 20. 20 de los triunfos que lleva el jockey checo. Segundo, la estadística de jockeys es Óscar Ortido Urbina con 16 victorias. Abre hueco. Cuatro de ventaja para el jockey checo. Ahí tenemos cómo vino. Tranquilo, relajado. Encontró en este momento la recta final. Vino repasando. Le plantó cara y mucho. Carrerón, la que se ha marcado la yegua. De la cuadra, la toledana, el número 15, Talari. Ha estado a puntito, a puntito. De dar la sorpresa. Fue finalmente segunda. Gustó también mucho al número 12 de Frine. Y cuarto fue el número 4, Montego Bay. Bueno, no hubo sorpresa. El caballo. El nombre tiene su aquel. Ahora lo contaremos. Cómo viene por fuera. Janacek lo trae a Reando. Remata muy bien con fuerza. Mira cómo se hace delante la cabeza. Eso es voluntad. De querer galopar.